Durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán se caracterizó por el desarrollo y puesta en funcionamiento de auténticas bestias de acero, con muchas otras tantas que no llegaron a producirse o siquiera lograron escapar de la mesa en donde fueron diseñados. Y aunque sin duda fueron máquinas muy interesantes por sus desproporcionadas dimensiones, no fueron los únicos. Pues al mismo tiempo que el Jack Tiga salía de la línea de producción teutona, los estadounidenses estaban preparando su propia bestia, la cual debería ser capaz de destruir fortificaciones de cemento y blindados de gruesa protección a partes iguales, el cual estaría protegido por más de 300 milímetros de blindaje, lo que lo volvería virtualmente invulnerable a todas las armas antitanque enemigas, y que fue pensado con el propósito específico de romper por completo con la línea Siegfriedo de los alemanes. De entre sus varios nombres, el más conocido fue T-95, el monstruo americano que no pudo luchar. ¡Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde veremos la interesante historia del T-95, también conocido como T-28, o Tuttle para los amigos, el cual se convirtió en el tanque más pesado jamás construido por los estadounidenses, así como prometía unas características muy interesantes, y pese a esto, jamás entró en producción y tampoco participó en ningún combate. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles eran sus características? Ahora mismo lo vamos a averiguar, como en cada ocasión los acompaña su anfitrión de Auslanda, y sin mayor dilación, comencemos. Contrario a lo que se podría suponer en primer momento, la necesidad del ejército estadounidense por desarrollar un tanque súper pesado no es producto de los grandes blindados alemanes de 1943 como los Panthers y los Tigres, sino que ya desde ese momento se estaba planeando el material que sería necesario para atravesar la línea Siegfried, el equivalente a la línea Maginot del lado alemán, la cual estaba fuertemente protegida por obstáculos para tanques de cemento y bunkers de hormigón, por lo que en esta futura ofensiva, se necesitaría de vehículos que fueran capaces de soportar el castigo de grandes piezas de artillería y que a su vez pudieran destruir los obstáculos que se encontrarían en este escenario, motivo por el cual se decidió que al menos 25 vehículos con estas características serían construidos, los cuales no tardaron en iniciar su desarrollo, comenzando con los preparativos para 5 prototipos más tarde en ese mismo año. Las características con las que el T-95 debía cumplir eran las siguientes. Tendría un largo de 11.1 metros, una anchura de 4.52 metros y una altura de 2.84 metros, el cual alcanzaría un peso de unas monstruosas 95 toneladas. Y con la intención de disminuir la presión sobre el suelo, en lugar de dos orugas, se optaron por usar cuatro, las cuales cada una tenían un ancho de 495 milímetros, aunque tendría la ventaja de que las orugas externas podrían ser removidas para facilitar el transporte del vehículo siendo remolcado o yendo por tren. Y para cuando necesitara ser usado en batalla, se le podrían acoplar sus orugas externas en cuestión de un par de horas. La impresionante masa de este vehículo estaría impulsada por un Ford Gafu V8 de gasolina, capaz de producir un máximo de 500 caballos de fuerza. Y si suena poco, es porque realmente lo era, pues mientras esta motorización podía impulsar a más de 40 kilómetros por hora a los Shermans, el T95 apenas sería capaz de alcanzar los 13 kilómetros por hora, un problema que abordaremos a detalle más adelante. Asimismo, tenía una autonomía de hasta 160 kilómetros. El factor más relevante a la hora de explicar su desproporcionado peso era su blindaje, el cual llegaba a tener un grueso de hasta 305 milímetros de protección en el frontal del vehículo, lo cual era más que suficiente para protegerse contra los tenibles Pak 43 de 88 milímetros, así como también podría protegerlo teóricamente en rangos superiores a 500 metros del disparo del Pak 44 de 128 milímetros, uno de los cañones alemanes más grandes de su momento. Asimismo, la parte frontal inferior del casco tenía 130 milímetros de blindaje, mientras que en los costados alcanzaba los 64 milímetros de blindaje. Por otro lado, su suspensión y el inferior contaban con 100 milímetros de acero, mostrando en su gruesa protección cómo estaba pensado para soportar minas antiblindados mientras avanzaba lentamente, enfrentándose contra cañones antitanque alemanes. La cereza del pastel era un gigantesco cañón de 105 milímetros con la designación T5E1, el cual disparaba sus proyectiles a una velocidad de 1.130 metros por segundo, teniendo un rango de alcance máximo de hasta 19 kilómetros, capaz de atravesar 177 milímetros de acero inclinado a 30 grados a una distancia superior a 900 metros, más que suficiente para hacerle frente a todos los blindados enemigos de Estados Unidos en ese momento. Pero más que sus capacidades antitanque, esta arma también había demostrado un excelente desempeño en las prácticas en contra de los objetivos de hormigón, lo que vendría excelente a la hora de destruir fortificaciones de este material, siendo a su vez el motivo principal por el que se empleó el T5E1 en este vehículo. Debido a que el cañón estaba montado en una cazamata en lugar de una torreta, el movimiento del mismo estaba muy limitado, teniendo apenas 10 grados de desplazamiento hacia la derecha y 11 a la izquierda, mientras que su elevación era de 19.5 grados y su depresión de apenas 5 grados. El único armamento que tenía el T95 además del cañón principal era una ametralladora Browning calibre .50 montada encima de la escotilla del comandante para funcionar como armamento antiaéreo, la cual contaba con un total de 660 rondas. Respecto a su arma primaria, era capaz de cargar hasta 62 proyectiles. Finalmente, requería de 4 hombres para funcionar adecuadamente. Otro dato que vale la pena mencionar es sobre su nombre, pues originalmente fue designado como tanque pesado T28 una vez que se autorizó la producción de los primeros 5 prototipos en marzo de 1944. Pero debido a no contar con una torreta, fue rebautizado como artillería autopropulsada T95 un año después. Sin embargo, nuevamente consideró el ejército estadounidense que simplemente no cumplía con las características de un cañón autopropulsado por su notorio blindaje, por lo que finalmente recibió el nombre de tanque superpesado T28 en junio de 1946. La razón principal por la cual este vehículo no fue puesto en servicio durante la segunda guerra mundial ni en ningún otro conflicto, es debido a que su desarrollo fue demasiado tardado y para el momento en el que estaba listo, el mencionado 1946, no solamente la línea Siegfriedo ya había sido rebasada, sino que el tercer Reich ya llevaba un año extinto, por lo que no había razones más allá de la experimentación para mantener este vehículo. Y es precisamente lo que hicieron con los únicos dos blindados que fueron fabricados por la Pacific Car & Foundry. Durante las pruebas, se demostró que la baja potencia que presentaba su motor le imposibilitaba atravesar caminos accidentados, un problema del día a día para cualquier vehículo desplegado en el frente. Y más importante aún, su peso era tan desorbitado que era imposible para él mismo atravesar los puentes flotantes con los que contaban los estadounidenses en ese entonces, además de que sería una auténtica pesadilla logística para transportar a los escenarios en donde se requería. Después de todo, significaría llevar menos blindados por cada barco que los estadounidenses utilizaran. Y tomando en cuenta que los vehículos provenientes de la superpotencia norteamericana requerían sí o sí darle prioridad a la cadena logística, la idea no tardó en descartarse, dejando en el olvido estos vehículos durante más de 20 años, hasta que uno de los mismos fue descubierto en 1974 y que a día de hoy se encuentra descansando dentro de la colección de blindados y caballería en el fuerte Moor. Por muy impresionante que suene en el papel y por divertido que sea operarlo en juegos como War Thunder, la realidad es que este proyecto hubiera tenido un destino muy similar al que tuvo el Jack Tiga. Malfunciones mecánicas, imposibilidad para atravesar puentes sin hacerlos colapsar y seguramente, las pocas unidades que se pensaban construir se hubieran terminado por abandonar en batallas difíciles ante la imposibilidad de una rápida retirada, por lo que en mi consideración personal me resulta la mejor decisión el haber pasado de la idea, tanto de este tanque como de cualquier posible desarrollo de un blindado super pesado ensamblado en Estados Unidos. Pues tal y como los alemanes demostraron con tantos y tantos ejemplos, más grande no siempre es mejor, especialmente cuando la logística está de por medio. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto, traerles más y mejor contenido, los acompañó Deuslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.